¡Manser! 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 ¡Petrov quiere pisar el área! ¡Petrov la puede ofar! ¡Gol, gol, 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 gol! Se siguió diciendo hace un minuto lo que decía. Gol del más sensacional. Un búlgaro, Martín Petrov. Espectacular. Aparte con la parte... Yo creía, fíjate, que iba a seguir conduciendo, pero ya lo tenía claro. Y desde el borde del área, palo derecho, despinto, yo creo que... Fíjate, la jugada de la corte, sí. La Irelang es medio gol, ¿no? Por la definición es muy buena. Pero mira, la primera de cambio. No estábamos hablando de Manchester City, que tiene gente de mucha valía. Gente de calidad que no había aparecido. Con el Barça, minuto y medio. Y este hombre libre. Y Móvich hace que el Camp Nou ruja ante el futbolista suelto. Suelto. Que hemos comentado en alguna retransmisión a lo largo de esta pretemporada. Con Messi se ha tenido mucho cuidado, mucha paciencia. Año tras... La pelota que queda suelta. Ha metido bien la pierna. La defensa del City se lleva la pelota. Caracolea Messi. Se fue al suelo en el red. Aparte, no hay lesión de Puyol. Estaba previsto de jugar a media hora. Ibrahimovic va a controlar. Ahí lo tienen. La estampa del jugador del FC Barcelona. Busca el quiebro. Metió el balón de Gaya Zulín. De nuevo lo intentaba Thiago. El envío de Thiago para Ibrahimovic. De cabeza a la derecha de Gaya Zulín. Sí. Me asustó. ¿Quieres asistir para ver el próximo Barça Sporting? Y atención. Vivir la previa desde el propio césped. Solo tienes que mandar un SMS con la patatura. Busca para Ibrahimovic. Que es que aparece Ibrahimovic. Lo va a intentar ir... Falta suelto. Pelota queda suelta. No llegó Keita. Finalmente balón queda para el disparo. ¡Oh! ¡A la madera! La manopla de Gaya Zulín. El balón para Keor. Al suelo Moniesa. O no, o el chaval en este caso. Jonathan Dosantos yo creo que ha sido. Yo no sé si ha sido Alves. A ver... Messi. Jonathan. Jonathan, Jonathan. La pelota queda para que Jonathan Dosantos... Madre mía, qué bien le pegaste. Derechazo a la... Messi trata de caracolear. Ahí es muy difícil. La pared puede ser buena. Y para Messi la combinación es perfecta. Está cerrado. Y a Itós sí caía banda. Pero el sueco es diferente. Sobre todo porque desarticula a los defensas. Les hacen dudar. Brasileño, pero nada, no lo consigue. Deja el balón para que la pide Ibrahimovic en el centro del área. Vamos a ver a Alves hasta la cocina. Ibrahimovic. El balón queda suelto. Messi, Ibrahimovic, Ibrahimovic. El enredo lo acaba despejando Onuoja. Salido, porque ha pegado una patada. Lo busca el Barça ahora por mediación de Messi. Messi intenta caracolear. Vuelve a buscarse el hueco. Messi a la madera. El segundo palo del Barça. De nuevo Ibrahimovic. El peligro no ha pasado. El centro de Ibrahimovic. Es que recorta. Parece que ya no va a ocurrir nada. Y de repente... ...